¡Buenas noches! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Hoy, historias de vida. Como todos los domingos, visibilizamos aquellas historias que tienen que ver con la superación, pero también con la ayuda en este caso. Vamos a hablar del síndrome de Costello. ¿De qué se trata este síndrome? Un síndrome muy desconocido para algunos, para todos en general, a nivel nacional. Bueno, una familia mendocina está en esta situación donde su hijo tiene el síndrome de Costello y necesitan tu ayuda. ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, acelo a 261-300-1600 y también a través de las redes sociales, arroba nsncanal9 y también nsncanal9, que se abra para el señor director porque voy a saludar a mis invitados e invitadas de esta noche. Voy a saludar a Ignacio. ¿Cómo andas, Igna? Bien, hola. Hola, bebé hermoso. A Andrea Fiores, mamá de Ignacio. Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Más tranquila? Sí. ¿Cómo estás? Como un poco... Un poco. Tranquilo. Yo siempre cuando están nerviosos le digo, sientas en como el sillón de su casa, le digo, ¿viste? Así como entre amigos. Roxana Ciara, ella es enfermera de Ignacio. Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Muy bien. No, no me tutees. Soy joven. Sí. Sí. Voy a saludar también, sí, a Mirta Guzmán, abuela de Ignacio. Mirta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Y a Sandra Ramos, ella es abuela de corazón de Ignacio. ¿Sandri? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Síndrome de Costello, ¿qué es esto? ¿No? Desconocido, digo, para muchos. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, a él se lo ha diagnosticado con... Se ha estudiado por muchos síndromes y hace dos años que terminaron de confirmar que era síndrome de Costello, síndrome rarísimo que a él le ha traído miles de complicaciones de todas formas. Y, bueno, es un síndrome que no se ve mucho, que no es un síndrome común. Si bien nosotros, ni en Buenos Aires, saben por qué él tiene todas estas enfermedades. Dijiste enfermedades en plural, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, él tiene su síndrome de Costello, aparte tiene una tracheomalacia, tiene un colapso tracheal desde los cuatro meses que tiene la tracheostomía, tiene un hiperinsulinismo, tiene una miocardiopatía hipertrófica, bueno, tiene una malformación linfática, tiene su miopía, prácticamente no ve. Sí, apenas nació, ¿te dijeron que algo estaba pasando? Sí, 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 a los seis meses de embarazo me dijeron que, bueno, que él podía venir con algunos problemitas y, bueno, los médicos eran un misterio porque siempre fue un misterio. Esperaban que naciera para ver, nació prematuro a las 35 semanas, pesó 4 kilos e hizo un paro apenas nació, así que... Y de ahí empezó todo, estuvo internado hasta los dos años. ¿Vos estabas embarazada a los seis meses cuando te dijeron, mira, puede haber...? Sí, en una ecografía yo tenía el líquido amniótico aumentado y ahí empezó, o sea, empezaron los controles más seguidos, un embarazo de riesgo. Me dijeron que él venía con muchos problemas, pero no se sabía por qué o con qué síndrome él podía llegar a nacer. Así que esperaba, la genetista esperaba que él naciera, lo empezaron a estudiar y él empezó a tener un retraso madurativo. O sea, lo que hace un bebé al nacer normal, él iba retrocediendo. Entonces, lo evaluaron por tumores, por enfermedades metabólicas. Cuando vos estabas en el embarazo de los seis meses y ya te dijeron eso, ¿cómo lo viviste el resto? Me imagino con miedo y con la decisión de tenerlo, ¿no? Sí, 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 yo nunca se me cruzó por la cabeza no tenerlo, no me imaginaba lo que me esperaba, o sea, el camino tan difícil, pero bueno, lo fui afrontando a medida que iban pasando el tiempo, cada vez con más complicaciones, y bueno, tratando de enfrentar todos los problemas que van surgiendo. Y además que es un síndrome, como dijiste, muy nuevo y que muchos médicos no están preparados tampoco para esto. Te contraste con acá en Mendoza, ¿qué hacemos? Los médicos de acá, bueno, él lo han evaluado en el Lago Mayor, en el Noti, y desde los cuatro meses de vida lo evalúan en el Hospital Fleming. Y nada, para los médicos siempre ha sido un misterio sus cosas, me dicen él, o sea, son cosas que ni nosotros entendemos en la medicina. Entonces han hecho todo lo posible, si bien él está bastante bien estabilizado, ni los médicos pueden creer que con todo lo que él tenga, él esté dentro de todo lo bien que se lo ve. Pero sí, siempre ha sido como un desafío para los médicos, el Nacho. El Nachito. Con las fuerzas y las garras, ¿no? Que tiene... Ha tenido cuatro paros en lo que va de su vida. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho. Ocho añitos. Ha pasado, bueno, de todo. Ha tenido de todo. De todo lo... ¿Va a la escuela? No, él no va a la escuela, no tiene amiguitos porque, bueno, él está dentro del domicilio. ¿No puede salir del...? Pues nosotros lo sacamos hasta la vereda y, bueno, él, si bien, más allá de todo lo que tiene, que es bastante complejo, él entiende todo. Él, su cabecita, entiende todo, todo lo que le van a hacer, todo lo que... Él nos escucha hablar y, bueno, entiende todo. Y sí, se pone muy mal hoy en día con la edad que tiene de no poder hacer lo mismo que hacen los demás niños. ¿Habla? No, no habla. Se comunica por señas, es inquieto, es muy inquieto. ¿Y notas cuando está triste y cuando está alegre? Digo, eso se nota... Sí, se frustra mucho él. Se frustra mucho el hecho de no poder tener un amiguito. Él se vuelve loco con los niños. Entonces, hoy en día, sí, se pone muy mal. Al no poder hablar, se enoja y se enoja con nosotros. Pero, bueno, después se le pasa y... Y, claro, y sigue, como la vida, ¿no? Y sigue. Como esto. Hoy necesitas la ayuda de los mendocinos, ¿no? De todos los mendocinos. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo soy... Estoy desempleada, no tengo trabajo en este momento y la verdad es que los viajes a Buenos Aires se nos están haciendo muy pesados. Nosotros hoy en día estamos viajando cada tres meses. Perdón, ¿cómo se mantienen...? ¿En Buenos Aires? No, no, acá en Citas Sin Trabajo... Yo cobro la pensión, cobro, bueno, su mantención. Y, bueno, lo que trabaja mi pareja es el día a día y está bastante... Se nos ha complicado muchísimo la situación. ¿El papá se... Chao, nada? No. No, no. ¿Ni siquiera por la parte legal? Por la parte legal, sí. Yo lo hice legal y... ¿Aporta...? Sí, en ese sentido, sí. La mantención de él. ¿Pero emocionalmente? No, no, no. Desde el añito que él no lo ve. Así que, así que bueno. Y bueno, la verdad es que los viajes que hemos hecho, este es el quinto viaje que vamos a hacer. Ha sido muy difícil, nos ha ayudado mucho la gente. Nosotros hemos hecho bingo, siempre buscando la ayuda de poder salir en una noticia como para que nos ayuden. Y gracias a la gente. Y hoy en día, OSEP, gracias a Dios, nos cubre lo que es... Él no puede viajar en vehículos. Tiene que viajar en avión. Así que bueno, la parte del avión la tenemos cubierta. Y la estadía... Bueno, bien. Sí. Esa parte por lo menos... Sí, que anteriormente no lo teníamos. Claro. Y para nosotros es una ayuda gigante. Pero bueno, el sobrevivir en Buenos Aires sin saber cuántos días es muy difícil. Muy difícil. Ahí estamos. ¿Podemos pasar el CBU? Ahí está, mirá. Ahí está el... O es el CBU. El CBU le hicimos a todos los mendocinos y mendocinas que nos están mirando en este momento y quieren colaborar, ¿no? Es el alias, claro. Quieren colaborar, obviamente, porque ser mamá, primero, no es fácil. No es fácil. Y segundo, estar sin trabajo y cuidar, porque lo cuidás el 100% de tu vida, ¿no? A tu hijo. Impide también que tengas un trabajo. Entonces, a colaborar, a ayudar a esta hermosa mamá que la está luchando día tras día. Necesita la ayuda de todos los mendocinos. Obviamente, hay que viajar, hay que seguir el tratamiento. ¿Tenés fe? Sí. Sí, la he tenido hasta. Perdón. No, qué perdón. Es lo que estás sintiendo en tu corazón. Ay, perdón. ¿Cuál es la mejoría? ¿Qué tendría, no? Con toda esta ayuda y con todo el ir y vuelta a Buenos Aires. ¿Qué te dicen los médicos? En realidad, él no tiene cura. Es tratar, intentar mejorar su calidad de vida. Calidad de vida. Ay, bueno. No, tranquilo, tranquilo, mamá. No, no tiene cura, porque esto, hoy en día, lo que más lo está afectando es la parte linfática. Bueno, no sé si su piernita, bueno, parte del pulmón. Y bueno, sí, ha desmejorado bastante. A él le encanta caminar. Lo vemos lleno de cable, lo vemos. Sí, y ahora no tiene nada comparación de lo que está todo el día. Él, bueno, se alimenta por la sondita. Ah, no se alimenta, no come. No come por boca. Bueno, en la noche duerme con el BIPAP. Y conectado a la bomba de alimentación, el aspirador, con todo eso también. Qué difícil, mamá, ¿no? Es difícil. Es difícil. Qué difícil. Lo que hace una mamá, ¿no? Bueno, en el Día de la Madre, hoy, qué mejor tenerte acá en el programa. Y lo que hace una mamá, ¿no? Lo que es el corazón de una mamá. El corazón de una mamá vale tanto, y acá lo vemos, ¿no? La mamá está siempre, 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 hace todo lo posible para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Y sos un ejemplo de ello. Porque me imagino que el día a día debe ser cansador, debe ser agotador, ¿no? ¿Y dónde sacas la fuerza? Viste que a veces decís... No sé. No sé, creo que ellos me la dan mis hijos. Hay días que uno no quiere saber nada con levantarse, decir, bueno... No, 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 lo amo, mira cómo te mira, mi vida, te amo. No voy a ser tan linda. Hay que seguir. Estás hermoso. Mira cómo te ve mal y se acerca, ¿no? Se acerca. Y aparte de él, tengo una bebé de un año y dos meses y mi hija, de 16. 16. La idea, ajá. Y la fuerza entre ellos, ¿no? Para seguir. Sí. Te voy a hacer una pregunta difícil, no lo tomes a mal, pero... Quiero, es desde la intriga y desde el desconocimiento, ¿cómo sigue esto? ¿Sigue o te dijeron, mira, va a llegar una edad donde... o no va a llegar a esa edad? ¿Te han dicho algo o es el día a día y es...? A él, en realidad, con todos los problemas que tenía desde que nació, yo creo que ni nosotros nos imaginábamos verlo. Que iba a vivir tanto. Sí. Nunca me dieron una cantidad de años que él podía llegar porque él le ha ido desmejorando con... O sea, pasa el tiempo y se van presentando cosas que son tan difíciles, tan enfermedades, que... Pero no, no me lo han dicho. Yo sé que es grave hoy en día. La última vez que fui al Garrahan, me hablaron de una medicación. Que el médico no se anima a probar, que es la última esperanza que nos queda, en realidad, como para que él esté un poco mejor. Pero no. Pero lo sé. Lo primero que me remarcaron es que esta enfermedad no tiene cura. No tiene cura. Tiene dimensión. Sí, tal cual. Y vos sos un pilar hermoso y fundamental para Nachi. Mira, yo, gracias a Dios, pude venir a esta familia. Somos cinco enfermeras. Él es un amor, porque es un amor, un luchador. Le pone pilas a todo. Tiene ánimo a todo. Tiene ánimo a todo, obviamente. Tiene sus bajones. Pero si ustedes tuvieran la posibilidad de compartir un poquito con este niño, se enamorarían eternamente de esta criatura. Porque es un amor de persona. ¿Te emocionás también? Sí, te emocionás. ¿Por qué te emocionás? Porque también soy mamá. Y la veo a ella todos los días levantarse y no saber y sufrir. Y, a ver, esto se lo digo a la gente, ¿no? Si a vos te dicen, luchá por tu hijo, hay una oportunidad, hay un tratamiento, por mínimo que sea, haces todo por tu hijo. Por eso es que yo a ella también la veo tan fuerte, que uno dice fuerte, fuerte porque no queda otra. Y lo seguís haciendo, y lo seguís haciendo, y lo seguís haciendo. Y lo vas a seguir haciendo porque sé que va a ser así. Por vos. Así que, bueno. Porque es una vida. Una vida. Y es hermosa. Porque, bueno, se trata de eso, de lucharla, ¿no? Sí. Y de personas hermosas. Nachi, imagínate, te encontró a vos, Roxy, una más afortunada también. ¡Ay! Mirá lo que es. Este amor, este amor. No, mirá lo que es ese abrazo. Lo que Nachi llama Roxy. La más, la más, Nachi. La más. Amo, gracias a Dios. Sí. Y hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Y es una bendición, porque cuando uno estudia enfermería, lo primero que te dicen es, hay que dejar de lado las emociones, hay que dejar, es el empleo, es el trabajo y nada más. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Sí, está. Yo con él estoy 12 horas al día y somos cinco enfermeras, dividiendo las horas. Y mi segunda casa es la casa de él. Y así está. Qué lindo, Roxy, te felicito. Es hermoso. Qué lindo encontrar también personas así, ¿no, André? Sí. Encontrar personas así en la vida. El universo, viste, que uno no sabe por qué pasan ciertas cosas, pero hay otras que vienen a sumar y es hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre digo que las Roxy son ángeles en esta tierra, ¿no? Que vienen a acompañarnos, que vienen a ayudarnos. Sí, él a sus enfermeras las ama. Él no se mueve. A Roxy las ama más. A Roxy las ama más, porque Roxy está acá en el programa. Es la que se animó a venir. Son las cinco y ama a las cinco y espera a la otra con una emoción. ¿Eso te lo cubre la obra social? Sí, 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 gracias a Dios. Bueno, su tratamiento es muy caro. Me cubre todo, todo. En el sentido de lo que es domicilio, medicación, los aparatos, todo, todo, todo. Bueno, primera vez escucho que las obras sociales fraccionan frente a esto. Sí, sí, en él sí me cubre todo, todo, todo. Bueno, voy con las abuelas, con la abuela... Es emocionada. ...de Ignacio, Mirta. ¿Cómo es, Ignacio, Mirta? Sí, es la bendición de la familia. Es la bendición de la familia. Nosotros, desde que llegó él, estamos... Creo que él le ha ayudado a salir adelante el amor que le hemos dado todos, porque es como que... ...que fue la bendición para todos nosotros, o sea, a pesar de sus problemas y... ...yo sé que es grave lo que tiene, pero... ...trato de no... ...de no asimilar mucho las cosas, porque sé lo que vive mi hija. Así es que trato de verlo de la manera más... Natural posible. Natural posible. Perfecto. Quisiera que todos entendieran, y sé que es muy difícil, que lo de él es muy... ...es muy delicado, pero bueno, él es la bendición nuestra. Está él y estamos todos contentos. Está el Nacho, está toda la familia juntas. Es como que donde está él, estamos todos. Estamos todos felices. Estamos todos. ¿Escuchaste, Nachi? Sí. ¿Están felices? Estamos todos. ¡Eso es una princesura, Nachi! ¿Dónde está? Mira lo que son esos brazos. ¿Dónde está? Estamos un corazón. ¿Dónde está? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay, sí! ¡Nachi! ¡Te quiero! Un corazón, un corazón. Te quiero, corazón. ¡Ay! ¡Ay, mi vida! ¡Qué lindo que sos! ¡Vamos! ¿Me quedo como ese corazón? Sí. Bueno, y abuela de corazón, ¿por qué? A ver, chusmeame, contame. Porque mi hijo, mi hijo Ignacio. Sí. También se llama Ignacio. Perdón, Sandra. Mi hijo Ignacio, que se llama como él. Sí. Hizo pareja con Andrea. Y bueno, para nosotros... Ah, pues son las abuelas. Cuando llegó él, va, ella con Ignacio fue todo. ¿Por qué? Para nosotros, para la familia, todos, todos lo adoramos. Mi vida. ¿Por qué, mi amor? Porque sí. ¿Qué le sumó a tu vida? A sus vidas. ¿Qué le sumó? ¿Qué le sumó? Mucho amor. Porque él, para mi familia, porque mis hijos, mis nietos. Y bueno, los niños de ella, como Semili, Ignacio, entraron como al corazón de todos. Y bueno, en especial a mi esposo. Y bueno, mi hijo, cuando se decidió a salir de la casa, vendría siendo como familia. Sí. Cuando se fue a tu casa. Claro. Sí. Tuvo la bendición de tener una hermosa familia. Ajá. Y bueno, y mi nieta, que es la chiquita. Ah, la chiquita, claro. Ajá. Se llama Pía. Pía. Ajá. Qué lindo, qué lindo todo lo que decís. Claro, porque veo que hay veces que uno, no sé, él tiene algo que nos atrae a todos. A todas, inclusive a mis nietos también. Yo tengo un nieto que tiene la edad de él, después tengo uno de 14. ¿Y Juan con los nietos? Sí, sí, con mis nietos más chicos, siempre más, porque es más niño, ¿me entiendes? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya lo más grande y bueno, es todo. Qué lindo. Te vino a traer amor. Amor. A toda la familia. A toda la familia. Mucho amor, sí. Eso es lo más importante. No, no pasa disculpas. Si es lo que les nace a ustedes. Yo le dije que se sientan en el living de su casa, que esto es una charla de amigas que tenemos. Sí. Yo la verdad que, de verdad, fue todo. Y además ella es una hija más. Una madrasa. Una madrasa. Una madrasa y me encanta tenerla. Y bueno, ella que es mi Consuey. Tu Consuey. Nos lleva muy bien. ¿Se llevan bien? Sí, gracias a Dios. Ah, por las dudas y te preguntan. No, no. Nos llevamos muy bien. Sí. Qué lindo. ¿Sos sensible? Sí. 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 Sí, sí. Ella es re sensible. Sí. La amamos así. Él, a mi esposo, se lo ve y se desespera. Sí. Va y lo abraza. Qué lindo lo que te dio la vida también, ¿no? Sí. Porque frente a una desesperación, frente a un tipo que no se hace cargo emocionalmente de su hijo, ¿no? Y me imagino la desesperación porque no hay cosa peor que sentirse abandonada en esta vida, ¿no? Más con un hijo encima. Te dio otra familia en la cual te dio una segunda oportunidad. Sí. Y eso es hermoso. Sos una bendecida en ese sentido porque es tan difícil, ¿entendés? Es tan difícil para las mujeres estar, o sea, ser abandonadas. Digo, vivimos en una sociedad donde obviamente las mujeres somos más vulnerables y donde constantemente nos hacen saber eso. Y tomaste la fuerza, tomaste las riendas, llevaste a tu familia adelante y además te apareció otra familia en la cual obviamente te brinda amor, se brindan amor. Qué sabio el universo en varias cosas, ¿no? Para mí, bueno, aceptar que estaba sola con él fue muy difícil. Me costó años asumirlo hasta que, bueno, después, como decís vos, uno se da cuenta que por algo pasan las cosas y que hoy en día pienso que fue lo mejor. Corazón. Lo mejor que me pudo pasar es estar sola con él y, bueno, de ahí aprender a salir adelante, a hacer miles de cosas solas que una tiene el miedo de no poder hacerlo. ¡Qué hermoso! Sos hermoso, Nachita, sos hermoso. Corazón, corazón. Vamos al, tenemos un video del quines... Perdón, el quinesiólogo. Ahí está, perfecto. El video del quinesiólogo, a ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy el quinesiólogo Maturano Matías, uno de los quinesiólogos que trabaja con el paciente Abdala, Ignacio. Todos lo llamamos Nacho. En conjunto, en la parte de quinesiólogía, formamos parte Federico Matrich y yo, Maturano Matías. En esta oportunidad queríamos hablarle del paciente en el cual está transitando su enfermedad. Nacho está diagnosticado con una enfermedad que se llama síndrome de Costello. Es una enfermedad multiorgánica, lo cual provoca muchas fallas en todos sus, prácticamente todos sus órganos. Es una falla multiorgánica, la cual en este momento está transitando muy fuerte lo que es la parte linfática, en la cual se dematiza su miembro derecho, hoy por hoy el abdomen y testículos y pene. En la cual le impide mucho su actividad desde la vida diaria. Y bueno, lo ayudamos mucho en lo que es drenaje linfático manual y debido a su enfermedad de base, él tiene una trasquiotomía y practicamos todo lo que es la higiene bronquial, aspiración de secreciones y demás. La enfermedad en la cual él está transitando es, como bien dijimos, multiorgánica, así es que es muy, muy evolutiva y muy grave. Así es que bueno, para que la sociedad lo entienda, no hay prácticamente casos iguales como el de él. Hoy por hoy él está recibiendo algunos tratamientos ambulatorios y algunas intervenciones, por la cual ahora tiene que volver él y su familia a viajar a Buenos Aires, al hospital Garrahan. En la cual le hacen intervenciones de todo tipo y controles para tratar de ayudar a su calidad de vida, ¿no? Así es que bueno, quiero que tomemos conciencia de eso y ayudar en lo que más se pueda. Así es que le mandamos un saludo grande a la familia, a todos en el programa y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, 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 gracias. Ahí estamos con el kinesiólogo. Todo va a salir bien. 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 Claro que sí. Los mendocinos somos solidarios. Si algo que tenemos todos los mendocinos es que somos solidarios. Así que ahí está el alias CB1. Lo vamos a colocar en redes sociales también esto, en nuestras redes sociales, porque no hay cosa más linda en esta vida que pedir ayuda. Cuando dejamos nuestro orgullo de lado y pedimos ayuda porque necesitamos que nos ayuden, tenemos que alzar la voz. Y hoy estás alzando la voz por tu hijo en este programa. No es fácil estar en televisión. No es fácil a veces contar los problemas que uno tiene. Y lo estás haciendo. Y por eso los mendocinos que están mirando en este momento, ahí está el CBU, a ver si lo podemos poner. Ahí está el CBU para que todos los mendocinos, ahí está, ayudar. Porque tenemos que ser solidarios con esto. A veces te puede pasar a vos, nos pasa a nosotros, a veces no tenemos un mango, a veces hay que hacer mil cosas. Y necesitamos la ayuda a veces del vecino, a veces del familiar. Y acá estamos para ayudar. Así que todo va a salir bien, André. Bueno, sí, todo va a salir bien. Hay que ser positivo y tener mucha fe que Nachito va a estar bien. Sí. Nacho, sos hermoso. Hermoso. Sí, lo sos. Sos divino, divino. Corazón. Le da vergüenza, ¿viste? Le da vergüenza. Le da vergüenza. Imaginate la adolescencia. Imaginate cuando le digan hermoso. Divino. Potro. Se va a poner colorado. Uy, tirá un beso ahí a la gente. Tírate un beso. Ah. Qué lindo. Tiene otra manera de comer. Empezó como tímido, ahora está más. Sí. Ahora sí. Se pone muy nerviosos porque cuando tenemos que llevarlo a algún lado, no sabe a dónde y lo primero que piensa es que lo van a pinchar, que va con el médico. Ah, sí. Así que ha venido llorando hasta... Ay, no, mi vida. Hace un rato he estado llorando así. Era un momento de felicidad, Nachito. Ahora está contento. ¿Viste? Momento de felicidad. Claro que sí, Nachito. Un momento de mi corazón. Un momento alegre es este. Estás en televisión. Sos famoso, Nacho. Sí. Un corazón a la gente. Gracias, decir. Gracias. Ay, mira. Un beso. Ah, decir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, mujeres, por estar hoy acá. Feliz Día de la mamá para todas. Gracias. Feliz Día también a nuestra audiencia, a todas las mamás. Y me enorgullece hacer un programa así porque la fuerza que tenemos las mujeres en este mundo terrenal es impresionante. Y hay que celebrarlo, de verdad. Hay que celebrarlo. Padres abandónicos, ¿no? Frente a mujeres empoderadas, ¿no? Cada vez más. Así que felicito a aquellas mujeres que se hacen cargo de sus hijos hasta los últimos días, ¿no? Así que este programa va dedicado para todas las mujeres empoderadas, ¿no? Que fueron abandonadas, que fueron lastimadas, que fueron ninguneadas, ¿no? Y que se levantaron. Y André, vos sos una de ellas. Gracias. Vos sos una de ellas. Y me encanta tenerte acá. Porque no te dejaste pisotear, no te dejaste dejar, o sea, no te dejaste, perdón, no te dejaste, ¿no? Y te levantaste. Y eso hay que felicitarte y tenés que estar orgullosa de la mujer que yo soy. Bueno, gracias. Gracias por tus palabras. No, es que es cierto. Y a vos te vamos. ¿Me das un abrazo? Ah, dale un beso, princesa. Dame un abrazo. Ay, te amo, 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 te amo. Ahí está. Ah, lo amo. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Y sí, y sí, no puedo ser objetiva en esto, ¿no? Porque, nada, me encanta que las mujeres hoy puedan decir que sí, que me encanta que las mujeres puedan levantarse. Nos lastiman, ¿sí? Nos abandonan. Pero no nos quedamos en eso, nos levantamos. Así que, feliz día a todas las mamás que se levantan día tras día frente a todo lo que le presenta al mundo. Chau. 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 Chau.